¿Qué voy a hacer con tanto tiempo que me dejas? Por vivir aquí sin ti aún iré a escapar de mi soledad ¿Qué voy a hacer si no hacen falta los inviernos? Para extrañar entre que se nos oscurezca el mundo Y me sienta volviendo otra vez Y es que con tanta libertad no sé qué hacer Y siempre termino inventándolo otra vez No sé qué hacer con mirada distante Poco a poco me asesina una vez más Moriré por ti porque no existe un lugar así Donde pueda escaparme de mí mismo y pretender Y volverás conmigo moriré por ti ¿Por qué no soportaré vivir así? Si respiro de tu aliento y no me queda mucho tiempo por vivir No sé qué hacer conmigo moriré por ti Mejor decir el tiempo pasa y no termino Y olvidarte y al contrario más y más Puedes saber que no me extraño es igual Y es que con tanta libertad no sé qué hacer Y siempre termino inventándolo otra vez Sé qué hacer conmigo moriré por ti ¿Por qué no soportaré vivir así? Si respiro de tu aliento y no me queda mucho tiempo por vivir No sé qué hacer conmigo moriré por ti